Partidita con Ravana contra Martícoras Bueno, supongo que puedo ganar fácil Bueno, a ver, fácil Sigue siendo un ADC molesto Pero le puedo forzar cosas bien Y con el Dome puedo librar bien de su combo En el caso del Ley, pues ya veremos Supongo que me haré Jotun Breastplate Serrate, Exe, Domi Algo así habrá que hacerse Joder, lo que quito, ¿no? Pensaba que tenía que tirar el 1 otra vez Pensaba que subiría el 4, la verdad No me podía bajar el Shell ahí tampoco Ah, que soy inmune, supuestamente Quiero hacerme esto Para tener la ulti De hecho voy a vaquear Paso O no ¿Cuánto es esto? 80 Uf, es que estoy muy seco, tío Da igual Vamos a hacer esto Vamos a hacer Kalis Tampoco es que me importe Que se lleve el Red No sé si mientras que no se lo pille La verdad que no me interesa Vamos a hacer Breastplate 50 Puede ser una opción Porque no tengo el modo de Shimmer, pues Aquí tengo el daño Le vas a hacer la ulti Vale, pues no tiren nada, tío ¿Qué coña, tío? A ver un momentillo Supongo que esto es mejor que defensa Al uno Muy buen speed y tal También Le vas a la ulti Pero no el Shell Supongo que el early Es un poquillo más complicado Y tal Una DC Tiene muchas habilidades También para limpiar Yo le tengo que tirar el combo a él No se está haciendo defensa A ver si están los cosplays aquí en medio Vaya, por Dios Vale, creo que una presión para su Blue Voy a gastarle el Shell Bueno, no tiene Shell, tío No voy a contar con su Shell en toda la partida Paso, tío Se ha hecho su Su cofre Bien Vamos a ver si podemos hacernos esto rápido Basta con no contar con el Con que el pavo tenga Shell Que me va a tirar el mejor Shell de historia Ya verás Yo Yo, Manu Mucha gracias por la sub de regalo, brother Mucha gracias por el apoyo, tío Vamos a hacer mi Blue Vaya Lo he llegado al Red Tío, porque el 1 de Ravana Cuesta 53 de manada, tío Siempre me crea curiosidad ¿Por qué, tío? Si siempre son números redondos Vale, bien Guay A ver si por Venimos por aquí ¿Venga, gastaremos el Shell ahora o no? No, tío No ha tirado el Shell A ver O sea, he mirado por si estoy dripping Y no tenía Shell el pavo, ¿sabes? Y estaba delirando yo o algo No sé A ver si era problema mío Pero no El pavo sí tiene Ay, mierda El cofre Por hablar al Discord Es una mitología Comparte el oro con los números primos Sí, ¿eh? Vamos a hacer esto No me baja ni vida, tío Qué asco La escéptica me haces, ¿eh? No sé si lo puedo matar, la verdad Aleluya Mala suerte tengo Me ha pillado rápido la vaina de eso Vamos a pillar Vamos a pillar El Baubels al 2 No vamos a pillar nada Creo que es muy risky ir a por su blue, ¿no? Vamos a poder estar limpia A ver A ver si le baite un poquillo Para que venga aquí Y ahora con mi ulti Puedo ir a la Zulu Vale, va a estar con Montero ¿O no? ¿Le gano? Supongo que sí, ¿no? No, hombre, no Vaya F6 más guarro Joder, tío Bueno, partida cortita Partida cortita Vale, bien Veinticuatro de elo Bueno, papá Dijo